Música Dos ideas para tu emprendimiento o para disfrutar en casa. La mega limonada de maracuyá y la limonada de café. Iniciamos preparando la mega limonada de maracuyá. Si quieres aprender a hacerlas, no te pierdas ni un solo instante de este video. Para esta deliciosa bebida, vamos a hacer uso de un limón. Lo cortamos a la mitad y lo vamos a llevar al exprimidor. Así. Ahora vamos a extraer su jugo. Está bien jugoso. Pero tengan en cuenta los limones que estén bien jugosos, porque hay unos que vienen que no botan nada de jugo. Ya tenemos listo el jugo de limón. Vamos a reservarlo. Y seguimos con el otro ingrediente que es la maracuyá. Vamos a utilizar dos. Vamos a cortar la primera. La partimos a la mitad. Ahora vamos a extraerle toda la pulpa. Vamos a sacarla con la ayuda de una cuchara, para que no nos quede nada de la maracuyá adentro. Y ya les digo qué vamos a hacer con la segunda. En la segunda, vamos a hacer un corte en la parte superior. Ahora vamos a retirar su pulpa. Que nos quede bien limpia, porque esta lo vamos a utilizar como recipiente. Y así nos ha quedado. Vamos a reservarlo. Y ahora vamos a servirlo acá. Llevamos la pulpa de maracuyá a la licuadora. Tapamos y procesamos por unos segundos para que no se destruya la semilla. Es suficiente. Ahora vamos a colarla para solo extraer el zumo de maracuyá. Como pueden ver, la semilla ha quedado entera. Mira. Y así nuestra bebida nos va a quedar súper bien presentada, porque no va a quedar con esos grumitos de semilla en la bebida. Ahora llevamos a la licuadora el zumo de maracuyá que colamos. Luego, el zumo de limón que extrajimos al inicio del video. Para endulzar, agregamos 100 gramos de leche condensada. Esto le dará la cremosidad a esta deliciosa bebida. Finalmente, una taza de hielo. Ahora tapamos. Y vamos a licuar. Ya está lista nuestra deliciosa bebida. Vamos a servirla. Esta limonada les va a encantar. Se ve cremosita. Y también muy deliciosa. Esta bebida la pueden servir en un vaso, en donde ustedes prefieran. Yo lo hice en este recipiente ecológico porque me encanta cómo se ve. Ahora, solo falta decorarlo para que nos quede bien hermoso. Decidí decorarla de esta manera. Mira, en un palillo coloque una cereza, una rodaja de limón. Y ahora la voy a colocar aquí en el borde de la maracuyá. Hay que enterrarla muy bien para que se nos mire bien bonita. Así. Solo falta el pitillo y está lista esta deliciosa limonada de maracuyá. ¿Ya probaste la limonada de café? Si aún no lo has hecho, te enseño cómo prepararla. Para preparar esta deliciosa bebida, vamos a necesitar media taza de zumo de limón. Iniciamos sacando el jugo a los primeros limones. Esa es una bebida deliciosa. Irresistible, que les va a encantar más o igual que la que acabamos de hacer. Aquí, en totalidad usamos cuatro limones. Eso sí, estaban bien jugosos. Luego de haber exprimido el jugo de limón, lo llevamos a la procesadora. También 100 gramos de leche condensada. Se le dará el dulzor a esta deliciosa bebida. Una taza de hielo. 100 mililitros de agua. Y va para adentro nuestro ingrediente estrella. Una cucharada de café instantáneo. Tapamos. Y vamos a licuar. Nuestra limonada de café ya está lista. Miren cómo se ve. Cremosita, espumosita. Y ese olor a café que me encanta. Para todos los amantes del café. Vamos a disfrutar esta deliciosa bebida. Vamos a decorar con una rodaja de limón. Zupitillo. Y buen provecho.